¡No, no toques! Lleguemos a Ramón o Bruno que deben saber de esto, no lo toques. No entendiste, ¿no? Manejo los hilos del tiempo. O sea, si yo toco esta palanca, te vas a ganar 30 minutos. O sea, que andá pensando qué vamos a hacer en 30 minutos, ¿sí? Ahí va. Ah, sos un idiota. ¿Lo adelantaste? Perdimos 3 minutos, 3 minutos, Axel. Sí, un igual. Hacé algo, hacé este cargo, ¿cómo es bueno? Es una goma, me estás cargando. No, una picardía, ¿qué querés que haga? ¿Cómo una picardía? ¿Lo cortaste vos, tocaste y sacaste? No, pará, me estás quemando la glóndiga seca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le podés hacer algo? Dale, hazle, hazle algo. ¿Qué querés que haga? Pará de hablar, hablas, hablas, hablas. Ahora entiendo por qué te dejan colgar en el altar. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo? Que lo que estoy diciendo es que vos sos el taladra coco, es tener la voz de la espantada de esposo. No, no sabés que sos mala persona, no sos mala persona. Decime la verdad. ¿Por qué Jalé me dijo que estabas muerto? ¿Por qué él te tenía y te escapaste? Decime la verdad. No sé, ¿de qué me estás hablando? No sé, el casamiento, no sé, del altar, de Jalé. El único Jalé que conozco es el cometa, que no lo pude ver nunca. ¿Cuántos años pasas? ¡No lo pido! ¡No te lo pido! En unos minutos vamos a volar por el aire. Bueno, en realidad vas a volar vos porque yo soy biónica. ¿Y? Y quería decirte que... que yo te amé con todo mi corazón. Y que de verdad soñaba contar en nuestra casa y... nuestros bebitos y nuestros perros. Y me mata que no te acuerdes de nada. ¿Vos me estás hablando de serio? Sí. ¿La desconectaste? Ah, sos un idiota. Ah, sos un idiota. ¿Y te doy tu propósito, no? Para asustarme, ¿eh? Dale tiempo al tiempo y que todo pase. Es turma que extrañe su presencia. Salve esa condena que tanto envenena. Fuera hay muchas cosas que son buenas. Todo se olvida. Así es que...